Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades, información o noticias del mundillo de nuestras cartas digitales favoritas. Aunque en este caso son bastante físicas y bastante carillas. Así que ya sabéis, de verdad, Digimon Card Game os recomiendo totalmente para cualquier persona fan de los TCGs y que le interese mínimamente los juegos de cartas coleccionables que obviamente se intente introducir en el mundo de Digimon Card Game. No, yo es que he jugado Magic, yo es que he jugado Yu-Gi-Oh!, de verdad, el sistema Chrono Class, si no lo habéis probado, es una auténtica maravilla. Recordad que podéis probarlo totalmente gratis con una aplicación gratuita en Play Store o básicamente en las tiendas de aplicaciones, Digimon Card Game App y básicamente podéis probarla para ver si os gusta el modo de juego. Y recordad que para empezar no hace falta comprarse una caja, te puedes comprar un starter, te puedes comprar un par de starter y jugar con tus colegas o con cualquier miembro de la comunidad. Ya sabéis que estamos intentando crear una comunidad de Digimon Card Game, ya de por sí la comunidad hispana es realmente increíble y me gustaría también aportar mi granito de arena aquí en la comunidad de los cacerobos, pues obviamente me encantaría organizar torneos, hacer cositas con vosotros, sería algo que realmente me encantaría. Hoy vamos a hablar de BT6, la expansión que está a la vuelta de la esquina, quedan dos semanas como mucho, creo que sale el día 14 o el día 15, dos semanas al fin y al cabo para BT6 y no puedo estar más ilusionado con una expansión, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que voy a hacer lo que voy a hacer y que es una maldita locura y que tengo muchísimas ganas, ahora os comentaré lo que vamos a hacer. Y aparte también porque BT5 ha sido una expansión muy densa, ha sido totalmente dominada por Lord Naimon, últimamente han salido unos cuantos mazos distintos, pero sobre todo dominada por Lord Naimon y también dominada por un mazo que no me ha gustado nada como sería Rookie Rush. Ya sabéis, uno de los mazos más detestados por mi persona y por la comunidad de Digimon Car Game, que espero que con la expansión de BT6 se despopularice un poco, porque sinceramente me he quemado un poquito de este formato, pero BT6 llega para salvarme. Aparte, recordad, Hammer Juegos y yo estamos promocionando, o en este caso Mystic Mind Shop, estamos promocionando nuestros canales y vamos a hacer sorteos de la mano de Mystic Mind Shop, aunque en este caso van a correr de nuestro bolsillo. Gente, para todas las personas que compren Mystic Mind Shop con el código Gachaval vais a entrar en sorteos de starters, dependiendo de la cantidad de sorteos o dependiendo de la cantidad de gente que utilice el código Gachaval en la tienda de Mystic Mind Shop, haremos una cantidad de sorteos u otra. Y en el caso de que la cantidad de usos del código Gachaval sea algo que realmente nos sorprenda o sorprenda a la tienda, Hammer Juegos y yo estaremos poniendo de nuestro bolsillo una caja de BT6 totalmente gratis para aquellas personas que han utilizado el código Gachaval. Esas personas que hayan comprado en la tienda tendrán mayor posibilidad y también estamos pensando en hacer algún que otro sorteito para la gente que quiera introducirse y que por desgracia no pueda comprar algún tipo de producto en la tienda. Así que ya sabéis, esto va a correr de nuestra cuenta, con lo cual insisto, no dudéis en visitar Mystic Mind Shop, para mí la mejor tienda de productos TCG. Tenéis Digimon, tenéis Yu-Gi-Oh, tenéis Dragon Ball, tenéis un montón de cosas y en serio al mejor precio. Hoy, después del momento spam, vamos a reaccionar a por fin la lista de BT6 y como tal el contenido oficial de BT6 que insisto, le tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas. Aquí los dioses o básicamente los arquetipos predominantes de la expansión o los que nos quieren mostrar van a ser Agumon, Lazos del Coraje y Gabumon, Lazos de la Amistad. Aunque realmente no pienso que estos vayan a ser los mazos insignia de la expansión. Sí que es cierto que Gabumon sí lo va a ser y estoy prácticamente seguro. De hecho, tengo intención de traeros algún tipo de tier list de lo que pienso yo que van a ser los mejores mazos de BT6. Pero sí que es cierto que Agumon yo creo que se quedará un poquito detrás. Lo iremos viendo, es un muy buen mazo, pero precisamente dentro del arquetipo rojo creo que hay cosas incluso un poquito mejor. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado, vamos a hablar un poquito de lo que sería la expansión. Como siempre, en este caso vamos a tener, pues cada una de las cajas va a tener 24 sobres y va a contar de un total de 44 comunes, 30 un common, 26 raras, 11 super raras y 2 secretas. Básicamente como casi todas las expansiones y en este caso, pues bueno, le tengo unas ganas de verdad enormes. Sobre todo porque insisto, esto ya es algo que he mencionado en varias ocasiones, vamos a abrir una case completa. 12 cajas, una auténtica barbaridad. Literalmente es la primera vez que voy a hacer esto en mi vida y estoy muy, pero que muy ilusionado. Aquí tenemos los Box Topper, para la gente que no sepa lo que es, es la cartita que nada más abrir la caja, pues te aparece en un sobrecito extra y que básicamente forman los huevos de BT6, las cartas del Event 2 de BT6. Si tengo que decidir cuál es el que más me gusta, de mi Meramon me parece una preciosidad. Y luego cartas como Pagomon o Sunomon me parecen increíblemente bonitas. Espero por lo menos en esas 12 cajas poder ser capaz de hacerme con una copia de cada uno de estos huevitos, porque sinceramente me parecen una auténtica preciosidad. Si tengo que decir que hay alguno que no me guste, es básicamente Pinamon e incluso Biblimon, porque es un Digimon que no conozco, pero todos los demás me parecen una auténtica preciosidad. Aparte, por cada caja vamos a recibir un sobre de estos, de los cuales básicamente van a traernos una carta que ha sido votada por la comunidad o que ha sido básicamente lanzada en sets anteriores y que ha recibido un arte alternativo. Aquí tenemos cartas tan interesantes como Upamon, el mejor huevo de BT1 para azul, y de hecho creo que sigue siendo el mejor huevo de lejos para cualquier mazajul, aunque sí que es cierto que con la salida de BT6 y también con algunas cartas de BT5 podemos ver algunos cambios como el Sunomon y de hecho el huevo que va a aparecer ahora, el... ¿cómo se llamaba? El Kiaromon, este también se va a poder utilizar. Y cartas muy pero como insignia, Demimon, Villeniummon, el Behemon de Yamming, Anjewomon y cartas muy pero como interesantes. Así que gente, por cada caja vais a recibir un sobre que va a tener una de estas cartas y aparte recordad que dentro de esta expansión viene una carta especial, la cual habréis visto en el título, la cual habréis visto en la miniatura que supera los 3.000 euros. Hay muy pero que muy poquitas y sinceramente si esa carta toca, cuidado, porque se puede liar muy pero que muy parva. Aparte de eso, por cada 12 packs también vamos a recibir un Dash Pack. Estos Dash Pack van a traernos una de estas cartas que estáis viendo por aquí y esto se traduce en que por cada caja vais a recibir dos Dash Pack, es decir, un par de sobres en las cuales vais a poder tener una de estas cartas que estáis viendo por aquí. Sin más, no son cartas que me ilusionen en exceso, a mí me llaman bastante más la atención los artes alternativos que estáis viendo por aquí, pero bueno, cuanto más azúcar, más dulces. Ya lo decían mis profesores del colegio, así que también más cartitas extra, se agradece una auténtica barbaridad. Así que después de ver esto que hemos visto por aquí, vamos también a reaccionar a la lista de cartas. Como os había mencionado, vamos a echar un poquito un ojo por encima, vamos a ver todos los arquetipos y voy a dar mi opinión de lo que pienso que se va a jugar en cuanto a Boss Monsters sobre todo. Como siempre, esto habrá que verlo, habrá que ver cómo se asienta el meta, pero sí que es cierto que sobre el papel hay algunas cartas, hay algunos arquetipos que van a ser realmente poderosos. Uno de los arquetipos más poderosos y el que yo pienso que va a reinar en el meta junto con el Gabumon Lazos de la Amistad sería Jessmon. Un mazo y un arquetipo muy fuerte que llega para quedarse en BT6, sale y se convierte en top tier. Jessmon es súper fuerte, básicamente le acompañan su Sistermon y su cadena evolutiva con Hawkmon, Serior Hawkmon y cosas por el estilo. Y realmente es un mazo que es muy, pero que muy poderoso. Aparte le acompañan cartas de los Tres Mosqueteros en esta expansión, que también se van a jugar. Los Tres Mosqueteros que como que están en tres arquetipos distintos, pero al final se va a poder hacer, entiendo, un arquetipo como común de los Tres Mosqueteros que tiene muy, pero que muy buena pinta. Aparte de esto, pues obviamente el Gabumon Lazos del Coraje, que tiene muy, pero que muy buena pinta también, pero que creo que no va a ser tan poderoso como Jessmon, o por lo menos como con su contraparte, que es Gabumon Lazos de la Amistad, que pienso que va a ser una auténtica barbaridad. En el arquetipo azul tenemos dos barajas, que yo pienso que van a ser top tier, cada una de las dos. Azul Ogmon es una carta que viene y que va a ser, para mí, el dios del nuevo deck de Hexeblaumon. Una carta o un arquetipo muy parecido al cual ya hemos tenido en esta expansión, el cual era Hexeblaumon. Se basa muchísimo en quitar cadenas evolutivas del rival, en el caso de que el rival no tenga cadenas evolutivas, pues hace efectos extra. Y realmente es muy, pero que muy interesante. Una baraja con Azul Ogmon y con Hexeblaumon, yo creo que puede ser muy, pero que muy fuerte, y estoy seguro de que la utilizaré, pero vamos, estoy segurísimo, aparte de que es un Digimon precioso, y me alegro mucho de que haya salido, porque, bueno, me encanta. Sobre todo, si no recuerdo mal, hizo su aparición en Tamers, y le tengo muchísimo, muchísimo cariño, de verdad. Aparte tendríamos el Gabumont, la mejor baraja de la expansión, para mí, insisto, traeremos posiblemente un videíto hablando sobre lo que son los mazos top tier de la expansión, o lo que pienso que van a ser los mazos top tier. Y aquí tenemos la desaparición del meta de Amarillo. Me pone un poco triste porque, bueno, me pone un poco triste y pienso que se lo tiene merecido, porque Amarillo ha sido posiblemente la expansión, o la expansión, perdón, el arquetipo mayoritario, en absolutamente todas las expansiones de Digimon Car Game hasta la fecha. En 1.0 teníamos una baraja bastante decente, de Amarillo, aunque, bueno, se jugaba sobre todo rojo, pero a partir de 1.5 hemos tenido siempre una dominancia absurda de nuestros queridos jugadores de Amarillo. En 1.5 tuvimos Shine Greymon, en BT3, tuvimos BT3, no, perdón, BT4, tendríamos el War Greymon Amarillo, y en BT5 hemos tenido Lord Nightmon. Aquí llega Dynasmon, una carta que no termina de ser lo que han sido sus predecesores, pero que me encanta, y que de hecho estoy seguro que se va a poder ver en algunos mazos amarillos como soporte. No sé si podría ser una carta sobre la cual gire el mazo, pero realmente me parece muy chula, pero sí que es cierto que creo que el resto de colores se han visto beneficiados muchísimo más de esta nueva expansión. En arquetipo verde tendremos a Morphomon, con su arte alternativo, y también, pues obviamente la cadena evolutiva de Eosmon, que no la estaréis viendo por aquí, porque es una cadena evolutiva que viene del Morphomon, y que viene del color verde, pero es un arquetipo blanco. Ya sabéis que, bueno, esta expansión se basa en la película de Kizuna, de Last Evolution, que tiene, bueno, os la recomiendo bastante, la tenéis, creo que gratis en Selecta Vision, no lo tengo del todo claro, juraría que sí. Y básicamente Eosmon sería uno de los monstruos, o de los Digimon Boss Monsters, que tendríamos en esta expansión para el arquetipo de verde. Se basa muchísimo en sacar copias de Eosmon y cosas por el estilo, invocarlos totalmente gratis, y es algo que me llama bastante la atención. Ya sabéis que no soy jugador de verde, no me termina de gustar el arquetipo, pero le daremos una oportunidad, porque obviamente nos podremos montar el mazo, y aparte también tendremos la aparición de los primeros híbridos verdes, cosa que nos va a venir increíblemente bien, para aprovechar algunos Tamers, que sobre todo en verde, cuando nos quedamos sin huevitos, se dejan de aprovechar. Tamers como por ejemplo Mimi, que ya sabéis que nos da 3 de memoria, y que por norma general llevamos 2 o 3 en el mazo, que en el caso de que ya no nos queden huevitos en el mazo, pues en el mazo, bueno sí, en el mazo de huevitos, no vamos a poder aprovecharla, no vamos a poder utilizar su activa, ¿no? En este caso con Arborbon, vamos a ser capaces de invocar, tal y como hacíamos con Lobomon, en el arquetipo azul, o con Agunimon en el arquetipo rojo, y verde sería el primer arquetipo junto con esos dos, que recibiría la carta híbrida, para poder evolucionar encima de un Tamer. Así que sin más, lo iremos viendo, realmente me flipa el arquetipo de híbridos, y ya sabéis que BT7 se va a basar bastante en esto. Aparte tendríamos a Ancien Troiamon, una carta R, que va a ser muy pero que muy top, ya os lo digo yo, me parece una auténtica rotura lo que es esta carta, así que ya iremos viendo qué tal se da esta cartita. No me gusta mucho el diseño, no me encanta la verdad, sería el... ¿cómo se llamaba? Creo que era el guerrero legendario de la madera, y básicamente está bastante chulo, pero bueno, no me... lo que es el diseño no me termina de gustar, no os voy a mentir, es el caballo de Troya, no es que sea muy original, pero bueno, sin más. Negro también recibe cartitas bastante interesantes, entre ellas me encanta este arte alternativo de Mavemon, me diréis que haces una mierda, me da igual, me parece una auténtica preciosidad. Y aparte también tendríamos cartas como las que estáis viendo por aquí, que es Gantramon, una carta que he visto que se utiliza bastante, el Pilvolcanmon no he visto que se utilice, pero Gankomon, uno de los caballeros reales, yo creo que también viene para quedarse y formar una dupla con una de las secretas de esta expansión, que sinceramente le tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas. Gankomon lo iremos testeando, ya os digo yo que soy player de negro, me gusta muchísimo el arquetipo, y seguramente intente montarme un mazo que se base un poquito en esto. Aparte Morado también trae cartas muy pero como interesantes, entre ellas Skullgreymon, una carta SR que es de nivel 5, esto tampoco es que sea muy común, por norma general las SRs suelen ser las cartas de nivel 6, pero en este caso, también tenemos algunas cartas de nivel 5 como en otras expansiones, como por ejemplo Lilamon. Skullgreymon, una carta en la cual se basa la mecánica principal de esta expansión, que sería la de descartar cartas, y realmente me parece una auténtica maravilla, y aparte Titamon, el boss monster demorado en esta expansión, que también junto con la otra secreta puede llegar a verse bastante, luego insisto, lo veremos. Aquí tendríamos la Sistermon, insisto, se pueden utilizar tanto en el mazo de la otra secreta del mazo, de la expansión, perdón, que sería Alfamon, como en el mazo de Yesmon, que se basa muchísimo en el uso de estas Sistermon, ya sabéis que estas Sistermon se han visto censuradas, la Sistermon Ciel, que si no recuerdo mal era Noir en Japón, Sistermon Noir, pues se ha visto censurada, no viene con su pistolita, y aparte los Eosmon, como os había mencionado anteriormente, con también su arte alternativo, que es otra preciosidad, así que otra cosa no, pero este juego es realmente precioso. Y por otro lado, por aquí tenemos las secretas de la expansión Alfamon, el caballero real primigenio, no sé exactamente tampoco, conozco mucho la historia de Digimon, tengo que ponerme al día con ella, pero bueno, Alfamon, increíble, realmente me encanta, y aquí tendríamos su arte alternativo, el cual espero que me salga, pero vamos, a saco, por favor, necesito este arte alternativo de Alfamon, que tiene una pinta increíble. Aparte de eso, tendríamos la otra secreta de la expansión, Belestarmon, que no os voy a mentir, no me gusta mucho su arquetipo, se basa en un poco de, por así decir, una especie de Security Control, pero también la testearemos para ver si somos capaces de tener el IQ necesario para jugar ese tipo de mazos. Aquí tendríamos el arte alternativo de Belestarmon, que también está muy, pero que muy chulo, es una carta que, bueno, su diseño es precioso, sería el Belzemon femenino, auténtica preciosidad, y aparte por aquí, junto con los artes alternativos de las cartas que habíamos mencionado anteriormente, tenemos la estrella de la expansión. Este Omnimon, copia del Omnimon de 1.0, el cual va a valer, como mínimo, como mínimo, 3.000 euros, sin gravear. Se comenta, se dice, que este Omnimon aparece una vez cada 20 cases, o cada 20 y pico cases, es una auténtica barbaridad, pensar que una case son 12 cajas, que es lo que voy a abrir yo. Pues necesitaría comprarme otras 20 cases para técnicamente asegurarme uno de estos. Si sale, triunfada, gente, es una auténtica triunfada, me lo quedaré, obviamente, y lo gradearé, porque esto es una auténtica preciosidad, una maravilla para cualquier coleccionista, y para cualquier fan de lo que sería Digimon, y en particular de Omnimon, y ya estáis viendo que la carta es preciosa. Así que, sin más, con muchas ganas de abrir el BT6, por si la magia ocurre, ya sabéis que la primera carta que me salió realmente rara de 1.0 fue precisamente el Omnimon alternativo, una de las cartas también más famosas y más queridas de lo que sería este TCG, y a partir de ahí me he estado comiendo pito tras pito en cada una de las expansiones. En 1.5 no saqué el Omnimon alternativo, en BT4 no saqué los Lucemon, en BT5 no saqué ni un solo Zuardefit, así que, pues bueno, digamos que no he tenido muchísima suerte, con BT6 espero que me devuelvan todo lo que me merezco, quiero dos de esos, por favor, iremos probando. Aquí estáis viendo los Tamers, también basados en la peli de Kizuna, muy pero que muy chulos, y aquí tendríamos finalmente las opciones. Sin más gente, BT6 viene para, bueno, a sentarse en el meta, obviamente, va a ser determinante, totalmente, todos los mazos van a cambiar, todo el metagame va a cambiar, y aquí en el canal veréis un montón de profiles y un montón de información sobre esta nueva expansión para que estéis lo máximo al día o lo más al día posible, mejor dicho. Nada más gente, también me gustaría mencionaros que en las próximas semanas, si no recuerdo mal, el día 10, el día 10 creo que era, el día 10 de este mes, estaré participando en el Grand Prix de Digimon, donde me estaré jugando la posibilidad de ganar este maravilloso Ulfors, Vidramon, que es una auténtica preciosidad. Sinceramente, no creo que lo gane, pero en este caso no voy a streamear el torneo, grabaré las partidas y subiré al canal posiblemente las que me parezcan interesantes. ¿Por qué? Porque me quiero concentrar, quiero tomarme en serio por fin un torneo, así que en este caso únicamente grabaré las partidas, espero que lo entendáis. Sé que hay gente fan de ver los directos de los torneos, no mucha, pero hay gente que está muy interesada, así que espero que me perdonéis, seguiremos streameando otro tipo de torneos que no sean tan 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 importantes. Por lo pronto yo me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así no olvides darle like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.